Bueno pues continuamos aquí en este séptimo episodio dedicado a la celebración en esta casa madre de Orihuela, de las hermanas Carmelitas del año jubilar para las hermanas Antonia Marín Salguero que cumplía sus primeros 25 años de vida religiosa y mi tía, la hermana Serafines Miñano López que lo hacía a su vez celebrando los 50 primeros años de vida religiosa entonces en los anteriores episodios habíamos asistido a la Eucaristía y ahora es pues un pequeño refrigerio que aquí las hermanas con la colaboración de todos pues pudimos reunir a la familia a las dos familias, las de las hermanas Antonia Marín y Serafines Miñano para celebrar este acontecimiento aquí tenemos a Gloria que es nuestra paisana de Avalán que se casó con Rafael Gómez y del cual su hijo mayor es concejal de nuevas tecnologías ya lo hemos ido diciendo en anteriores episodios pero una vez más para las que no han tenido la oportunidad aquí tenemos a la descendencia de los recoveros que son mis primos aquí tenemos a mi hermana y su marido Pepe aquí tenemos a mi tía tan feliz en su 50 aniversario como religiosa Carmelita se la advierte felicísima el que canta es el sobrino está por ahí, ha leído una epístola está por ahí mezclado entre la gente el sobrino de estas señoras que en estos momentos se están viendo que son hermanas de la hermana Consuelo y tenemos a mi madre anfitriona y como no, la Virgen del Carmen titular de la Orden que junto con Sanerías hacen del Carmelo pues el vértice común este es el salón que le llaman de Santa Cecilia porque es donde se celebran los cánticos donde se ensayan las canciones que luego se interpretan en la iglesia que hemos tenido la oportunidad de ver para gloria de Dios otra de las canciones que están escuchando del sobrino de la hermana Consuelo es un camino para vivir con ilusión amor sabe esperar un momento el momento preciso ahí tenemos a la hermana Matilde para hablar contigo que como no la dejan parar lo mismo está aquí que allá otra de las esta es otra de las homenajeada la hermana Antonia Marín Salguero con su familia en este rinconcito siempre con la humildad manifiesto ahora en la actualidad aquí está mi mujer esta que acaba de de rellenarse en la silla y mi Patricia con su novio que lo fue pero que no llegaron a buen término y ahora está felizmente desposada con otra persona a la que queramos mucho José Antonio Salmerón aquí está mi tía ole ahí la otra es que tengo dos yo soy sobrino de Dios por partida doble como ella está en casa con Dios pues yo soy sobrino de Dios este es mi primo hermano es también sobrino de Dios vamos aquí vamos a lo grande aquí aparentesco no hay quien me gana amor es una llama tú la puedes cuidar aquí tenemos a Rafael Gómez que ahora es concejal de nuevas tecnologías aquí tenemos a mi tía Patricia cuánto que te queremos chacha aunque estés ya fallecida para este mundo que lo hizo el 16 de enero en la madrugada silenciosamente se nos fue pajarera tú crees que irte tan pronto tanto que te necesitábamos nosotros chacha pero bueno ya la está disfrutando Dios y nos cabe ese consuelo como ya digo esto es pues una especie de vino de honor porque la gente está de pie la hermana Antonia Marín Salguero que está viviendo uno de los días más felices de su vida ha renovado los votos a los 25 años de vida religiosa en este día tan feliz cómo se ha sentido la hermana a lo largo de la ceremonia religiosa muy feliz muy feliz muy feliz es un día de acción de gracia mi vida religiosa la he vivido muy feliz como ha dicho el padre muy bien tiene sus pros y sus contras tiene pero dentro de eso sabemos que cuando tiene sus contras cuando estamos participando estamos participando en la cruz de Cristo y eso mismo da la felicidad da el gozo hace que tu vida pues no sé goce siempre pero el padre hablaba también de sacrificio ¿cómo es el sacrificio? ¿cómo se conlleva ese sacrificio con los demás? creo que en el matrimonio será igual cuando el sacrificio es por amor el sacrificio no existe porque ese sacrificio te da fortaleza para vivir ese gozo profundo no esa alegría superficial sino ese gozo profundo y aunque a las veces no se comprende porque a Dios no se puede comprender pero creo que el mundo está tan mal porque no busca la felicidad donde relativamente está porque la única felicidad que existe es Dios y en los momentos de debilidad de la hermana Antonia ¿cómo lo supera? bueno, Dios me sostiene entonces no me gusta caer porque a nadie nos gusta vernos como somos en realidad porque esas son las caídas pero una vez que te das cuenta de que tengo una fragilidad humana veo que Dios me sostiene y que Dios me sube para arriba pues hermana siga con ese ímpetu porque de verdad que es digna de admiración soy muy feliz creo que además mi vocación es muy especial soy la única monja que hay en mi pueblo y creo que es una llamada muy especial ingreso un poco más yo pero no tengo complejo creo que el Señor llama y que para el Señor un año es como mil años y un día como mil años y mil años como un día soy muy feliz no me cambiaría por nada ni por nadie en el mundo hermana, hasta los 50 años de vida religiosa lo celebraré en el cielo con mi marido con mi Jesús pero ¿por qué? ¿es que se siente enferma la hermana Antonia? no, solamente las piernas lo demás me encuentro muy bien entonces tenemos hermana para rato hasta siempre lo que él quiera hasta cuando él quiera hasta siempre hermana en el cielo seré ya más feliz todavía porque ya no tendré esos baches ni esas caídas que así sea soy muy feliz pues puedo dar fe de que en el año 2009 que he vuelto a verla recientemente en el funeral de mi tía la hermana Patricia pues cuando yo hice mi primera profesión vinieron son las piernas las que se queja todavía esta hermana pero la fe sigue y muy aumentada así que verdaderamente he pasado una tarde claro que vino la encarna con con su marido no señora entonces pues nada he pasado un día felicísimo muy contenta muy agradecida al señor muy alegre porque os he tenido a todos aquí yo no me esperaba tanta gente cuando he ido viendo viendo mira que gusto mira que gusto muchísimas gracias y que el señor nos dé salud si podemos llegar a las 75 pues llegaremos pero si no tranquilos vamos para donde Dios quiera chacha el padre no te muevas el padre hablaba en la renovación de tus promesas de un sacrificio a que tipo de sacrificio se refería concretamente bueno pues una vez no tienes tu ganas de levantarte te tienes que levantar con esta armonía siento tener que dejar este capítulo por limitación de youtube que no puedo superar los 10 minutos pero si da para más prometo alargarlo en un octavo de acuerdo pues nada las gracias por la atención que nos han prestado que me han prestado y hasta próximamente hasta luego adiós y eso con bajo lluvia bajo sol